... Bueno, hay dos fechas que el mismísimo Intendente Municipal ayer las definió como importantes y estratégicas. La primera tiene que ver con algo que he mencionado en este programa la semana pasada y que da cuenta de un rumor creciente que explicaría, yo no digo, el fracaso de la intentona de Mariano Hues en instalar la idea de una confrontación abierta con el monopolio del transporte, construido por este propio gobierno en la gestión de Arregui Hues, Silvia D'Anselo y la Mesa Chica. Pero sí de una bandera y un estandarte que el licenciado necesita para subirse a la oleada de lo nacional y popular y esa mística que va hacia adelante contra todo aquello que sea enemigo del poder, del poder popular. En el relato, la perlita calza justo y perfectamente bien. El 15 de mayo, vamos a saber todos, si es que lo informa el municipio, si alguna empresa se presentó, esto es, adquisición de pliego, aceptar las condiciones del mismo y la licitación para luego adjudicación, que no pasará por el Consejo Deliberante. Y dijo ayer el jefe comunal en una entrevista periodística que está decidido y convencido a avanzar con la municipalización si es que ninguna empresa se presenta. Una cuestión técnica para empezar a desmontar la mentira, por lo menos es lo que pretendo hacer. El municipio tiene, este y cualquier otro, la posibilidad de llamar nuevamente a la licitación, si es que queda desierta la primera. Tiene como instrumento la declaración de emergencia para continuar con un proceso licitatorio, pero lo que construye los falaz de este asunto es que el jefe comunal aseguró que contará con el apoyo del Gobierno Nacional y Provincial para la adquisición de unidades y así Moreno tendrá su empleo empresa municipal. Si esto es así hay dos cosas muy importantes que usted tiene que saber. La primera es que el Gobierno Nacional le negó al municipio la posibilidad de más subsidios para que a través de los mismos haya nuevas frecuencias, mejores servicios que lleguen a todos los barrios como la gente demanda. Entonces la pregunta que se instala indefectiblemente es si no le dieron un par de millones a la perlita vía municipio para mejorar el servicio, le darán muchos millones para comprar unidades. ¿Y a quién se la va a comprar el municipio? ¿A Prieto? La segunda cuestión es más elocuente del trabajo de relatoría más que ejercicio práctico de la política. Y es que el pliego establece una tasa para obtener recursos, recaudación mediante y arreglar las calles. Entonces, como no habrá empresa privada, le tendrá que pedir entonces el Gobierno a De Vido y al Gobernador Scioli más plata para arreglar las calles. No cierra por ningún lado. Por supuesto, estoy de acuerdo con una municipalización, pero el contexto y el marco, incluso por praxis política de WES, no da bajo ningún aspecto. Pero esto es lo que puede ocurrir si el 15 de mayo, como todo indica, nada ni nadie se presenta, entonces podrá en campaña, si es que busca la reelección WES, decir que el Gobierno, su Gobierno, no avanza indefectiblemente a la confrontación abierta contra la empresa La Perlita, insisto, monopolio erigido, formado y construido por el mismísimo Intendente WES. La segunda cuestión tiene que ver con lo que ayer pasó en el distrito, que es la inauguración de la policía local. Si bien el jefe comunal, este y el que venga, tendrá potestad y ejercicio práctico sobre esa policía, sigue dependiendo del Ministerio de Seguridad. Y este dato no es menor, ya que el proyecto original de policías comunales, pedido por los sectores más progresistas y más avanzados del oficialismo, estoy tan solo citando a un nuevo encuentro que tenía un proyecto propio, establecía una descentralización absoluta, es decir, policía local era del municipio y era del Intendente. Existe allí un organigrama, una estructura que le da facultades, facultades no solamente al Intendente, sino al Consejo Deliberante, pero sí dependiendo del Ministerio de Seguridad. Ayer WES, en el discurso que dio en la ex Quinta de Maradona, brindó algunos números sobre la cantidad de efectivos policiales que se quedaron en el distrito desde la descentralización de la Bucetich. Los números son exiguos. Ahora, si los 437 aspirantes que están dentro de la policía salen, podemos pensar que cada año se ingresan 400, próximamente tenemos un ejército. ¿El ejército asegura por sí mismo la seguridad que se reclama? Primera pregunta. Segunda, ¿usted considera que está mirando el programa que con seis meses, solo seis meses de formación, esos jóvenes que salen de las barriadas populares estarán en condiciones de prestar un servicio y adquirir la vocación, como ha expresado en el día de ayer el Intendente WES? Es decir, una solución puede ser un gran problema, y sobre todo, si esa solución viene de la mano de una campaña electoral que tan solo transfiere la idea en números y porcentajes y carece de sustento político. De esto vamos a hablar en el comienzo del programa, con el concejal Coppola, de la apertura de ayer, en donde WES recordó las herramientas modernas. Las dos se crearon en el año 2000, era Intendente WES, los organismos descentralizados, el IDUAR y el IMDEL, que debían ser, con el paso del tiempo, estructuras autárquicas, autónomas, generando recursos propios y relacionándose con el Departamento Ejecutivo. Hoy los presupuestos del IDUAR y el IMDEL son millonarios. Millonarios. Y de esto quiero también charlar con Coppola, además de evaluar la contingencia electoral y si habrá primarias en todos los frentes, fundamentalmente en el que va construyendo el PRO junto al Unión Cívica Radical. También los invito a que se queden ahí porque vamos a trabajar en la segunda parte de Cuórum dos hechos muy complejos, muy problemáticos, y que demuestran cuán lejos está la justicia y qué distancia hay entre el problema social y la política. Esta es la propuesta para el día de hoy. Comenzamos así, esto que llamamos Cuórum. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Año 2015, antes del licenciado, habló un soldado de la causa y que está dispuesto a ocupar el lugar que la comandancia decida. No va a decir... Bueno, la primera pregunta para el consejo de la Cúpula tiene que ver con una interpretación que va a tener que explicar lo que significa el comienzo del año legislativo en donde el Intendente debe esbollar y explicar a quienes están presentes cuál es su... No, gracias a vos, Rubén. ¿Este anda bien? Ah, este no anda. Bueno, no lo toco yo. No me muevo, ahora me confío. Sí, a ver si anda ese. ¿Este anda bien? Escucha. Sí, Hugo. Bueno, Rubén, gracias. El mío anda, el tuyo no está. Bueno, gracias. Bueno, sí, ayer fue el periodo de inauguración. Algunas perlitas, como vos claramente dijiste en el comienzo del programa, mucho que promete hacer, esperemos que se cumpla. El Intendente prometió ayer que este año iba a haber 1.500 millones de pesos en obras para Moreno. Eso fue el número que él dio con obras que venían de diferentes programas de la Nación. Ojalá esto se cumpla, ojalá que Moreno tenga todas estas obras que son tan necesarias en este distrito. Pero la realidad es que me parece que si uno analiza, y todavía no lo pude hacer, porque la realidad es que ayer recién me dieron el CD, lo que se dice y lo que se hace, y el copy-p, como yo siempre le paso, va a pasar que haya muchas cosas que se prometieron hace mucho tiempo. Ojalá es el tiempo conllejable. 8 meses, 10 meses. Recién se pueden licitar. Yo escuchaba ayer que se hablaban de dos casas para mujeres con violencia de género, que es un tema muy importante en el distrito de Moreno y en todos los lugares. Nosotros aprobamos hace 4 o 5 meses una de las casas que va a estar en jardines, donde ponían un plazo. Y mi primera preocupación era si ese plazo no se cumplía, la plata no iba a venir. Me gustaría ver si ese plazo se cumple. Ojalá que estamos a 15, 20 días de la finalización del plazo. Ayer pasé por la casa que está dentro del predio. Cuando vos decís que vas a hacer una casa nueva, completa, jamás podés cumplir un plazo de 6 meses. Todos sabemos lo que lleva una licitación, un proceso. Pero más allá de eso, ojalá que estas promesas de tanta plata que va a venir al distrito y tantas obras que van a hacer, que son tan necesarias, y que si uno lo quiere ver, me parece entonces que guardaron la plata los últimos 4 años para invertirle al año de campaña, al menos se cumpla. Pero también muchos elementos, como bien vos lo decías, de herramientas modernas. La única herramienta moderna que se está usando es el fideicomiso. Lo demás viene desde antemano y nunca funcionó. El Banco de Tierra estuvo hace un montón de tiempo, lo tenía el IDUAR. El Banco de Tierra hay más de 16.000 familias anotadas a ver cuándo le entregan el terreno. No, hablamos de que tenemos 20 millones de pesos en tierra, 25 millones de pesos en tierra, y yo escuché miles de vecinos que están necesitando una tierra y no la pueden conseguir. Digo, tuvimos que trabajar un montón para poder conseguir a los del plan Procrear, conseguirle una tierra. Entonces, si hay 25 millones de pesos en tierra, ¿y por qué hay 16.000, 18.000 vecinos anotados todavía para que se le entregue esa tierra? Fíjate que reconoció... ¿Queda claro el plan de gobierno? La realidad es que fueron anuncios. ¿Es un anuncio político electoral? Para mí es un anuncio político, lo que dio, porque es un año electoral. Obviamente me voy a poner a leer este CD, porque yo soy un tipo que me gusta entender, me gusta comparar y me gusta ver si lo que es cierto o no, y todavía no lo pude hacer. Pero cuando vos empezás a ver que el IDUAR y el INDEL son organismos de transformación, el IDUAR y el INDEL, organismos que en su principio iban a ser autosustentables. Y en la tarifaria del 2013 se dijo no aumentamos el INDEL porque la realidad es que no recauda nada, que sigue subvencionado por el Estado Municipal. Sí, digamos que son como dos secretarías del Departamento Ejecutivo. Exactamente, son dos secretarías más. Si no decimos organismo descentralizado, estamos mintiéndole a la población, porque son dos secretarías del Departamento Ejecutivo. Exactamente. Lo que sí, Moreno tiene un montón de potencialidades. Que el Intendente ayer dijo que la iba a explotar. Y esperemos que la explote. Digo, hay muchas cosas que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo. ¿Estás de acuerdo con parques industriales? Totalmente, no hay duda. El tema de los parques industriales es que las empresas no vienen. Tenemos un parque industrial. Bueno, le quería preguntar porque no sé cuántos parques industriales, es decir, no tuvimos ninguno y ahora tenemos. Doce. Yo digo así, tenemos, ¿verdad? Bueno, y yo todavía, y quiero ser franco con la audiencia, yo no pude hacer un reglamento de qué tiene cada parque industrial. Porque es una cuestión numérica. ¿Qué genera un parque industrial? ¿Trabajo genera? Trabajo genera. Potencialmente debería generar trabajo. Trabajo genera seguro. No, pero genera trabajo, genera ingreso para los vecinos de Moreno. El problema es que si vos tenés solo la herramienta del parque industrial, y que nosotros se la hemos dado al intendente, y que la tiene, y que el parque se está desarrollando, cuando uno va a ruta 24 y 25 se encuentra que va a haber dos parques industriales, uno de 35 hectáreas, uno de 55 hectáreas. Pero cuando vos después haces la comparativa, desde cuando empezó, y ves que solamente el 40% va a ser posiblemente ocupado por gente que ha comprado tierra en el fideicomiso, uno dice, si ese parque industrial, que tan importante es, con todas las potencialidades que tiene, hoy tendría que estar vendido al 100%. Hay que explotar esas cosas. Se vendía por partes, ¿se acuerda cómo? No, pero se vendió el 40% del primero. Sí, del primero. Con esa plata se genera infraestructura para vender la segunda parte. La segunda parte, totalmente. Pero digo, yo voy a ser el primero en que me ponga y tome el compromiso de empezar a buscar empresas que quieran venir a Moreno. Y lo estoy haciendo. Nosotros tenemos potencialidades en los distritos conocidos, amigos como la Ciudad de Buenos Aires o Vicente López, que hay posibilidad de que empresas se tengan que ir de ahí por cuestión de espacio, de logística. Y voy a hacer todo lo posible para poder traer empresas. Pero para traer empresas, para traer capital, el gobierno también tiene que dar seguridad. Cuando hablamos de que a los empresarios después le vamos a expropiar las cosas, generamos inseguridad. El capital necesita también seguridad. No hacer cualquier cosa. Yo estoy hablando de las diferentes empresas. Valente se fue por algo. Y no hablo de solo la perlita. Valente se fue por algo. Y Valente generaba puestos de trabajo para morenenses. Entonces, no alcanza el parque industrial. Necesitamos que las empresas tomen confianza del distrito, tengan accesibilidad, tengan lugar. Y ¿sabes lo único que hay que exigirle a la empresa? Es que cumpla con la ley y que tome gente de Moreno. Si la gente de Moreno empieza a trabajar en Moreno, hay muchos que se van a ahorrar cuatro horas de su vida para disfrutar de su familia. ¿Por qué defiende tanto la perlita? No, yo no dolié la perlita. Yo defiendo del capital y la empresa que es necesaria. El Estado no puede ser el que absorbe todo el personal trabajando. Es imposible. Pero sobre el tema de la perlita, porque yo en la presentación hablaba. Es algo que vengo sosteniendo a partir de la información que manejo, que existe una altísima probabilidad que la empresa no se presente. Totalmente. Porque considera que el pliego no tiene, desde el punto de vista legal y técnico, un basamento técnico legal. Bueno, yo lo dije... Esto es lo que yo estoy diciendo de versiones. ¿Sí? De versiones. Ahora, si no se presenta, y como dijo ayer públicamente, por lo menos el intendente Wesson, anota que hizo mi compañero Fernando Ochoa, está decidido a la municipalización. Yo digo, eso es imposible, es una mentira. Y aclaré, lo deseo, pero este gobierno no lo va a hacer. Es decir, me estoy adelantando a algo que puede ser parte de la campaña en función del relato y demás. Yo, dos cosas. En lo práctico, conllejado. En lo práctico. Si no se presenta una empresa. Dos cosas te digo. Ninguna empresa. Estoy totalmente de acuerdo al relato que hiciste. No estoy de acuerdo en la municipalización. Es mi adelanto. Sí, sí. Porque digo, seguimos haciendo que el Estado se haga, absorba un montón de empleo que después no va a poder sostener. ¿De dónde sale la plata? No, para pagar a los empleados, para tener los colectivos, para todo. Exactamente. ¿Dónde sale la plata? Vos mismo lo dijiste. Cuando quisimos ampliar la cantidad de recorridos, el gobierno nacional, que del mismo color político, que se llama gobierno nacional y popular, no quiso dar plata para que los vecinos de Moreno tengan nuevos recorridos. Voy a hacer una aclaración que me parece necesaria. Cuando digo que el gobierno nacional no quiso, esta información me la dio un funcionario del propio gobierno del intendente Hueso. Sí. Y creo que usted recibió esa información. Se dijo en las comisiones, no es que información privada. Por eso. Se dijo en las comisiones. No es una interpretación de mi parte, es información que brindaron autoridades de la Comisión de Tránsito y Transporte del Consejo. Entonces, si este pliego, que nosotros lo votamos en contra, y que fuimos muy claros por qué lo votamos en contra, yo no defiendo a ninguna empresa, yo defiendo el servicio. Y cuando se habla no al monopolio, resulta que después ponemos todas las cláusulas del monopolio. ¿En qué quedamos? No, no, el pliego es para una empresa. Entonces, vos lo que tenés que hacer, en caso que no se presente nada, y yo lo dije en mi charla en la exposición, yo creo que no se va a presentar nadie, porque el cano ni la plata talla el rasgo de lo ilegal en un pliego, a nuestro criterio, porque es una transferencia de fondo entre el nacional y el municipal. Si la empresa que es subsidiada tiene que pagarle al Estado municipal, entonces, ¿por qué no el Estado Nacional le transfiere directamente los fondos municipales? A nuestro criterio pasa eso. Y que no se va a presentar ninguna empresa. A mi criterio, no se va a presentar. Ojalá se presente, porque resolvemos problemas rápidamente. La realidad es que este pliego no piensa en el servicio. Bueno, por eso yo me decís... Si no se presenta nadie. Bueno, si no se presenta, hay que rediscutir el pliego. Hay que ver por qué no se presentaron, cuáles son las cláusulas que impiden que las empresas se presenten, y rediscutamos el pliego. Nosotros hicimos propuestas de esto. Si, hasta acá, alguien se puede preguntar, y si no se presenta, se quedan sin transporte. No, no. Tranquilo, porque hay una prórroga en vigencia, que es ilimitada. La realidad, no. Es ilimitada esa prórroga. No, no es así. La prórroga es hasta el nuevo pliego. Sí. El nuevo pliego ya está. Bueno, y entonces... Por lo tanto, si queda libre, va a haber que discutir una prórroga. No corre el anterior. A mi criterio, no. Según como está escrito, no. Bueno, lo que pasa es que cada uno tiene su interpretación. Usted sabe, como concejal, que esto sucede. Después interpretan como quieren. Porque si a vos te dice la redacción, te dice que la prórroga es hasta que haya una nueva empresa, es una cosa. Si la prórroga te dice hasta que haya un nuevo pliego, el pliego ya está. ¿Sabes qué pasa, concejal? Si la redacción es hasta que haya un nuevo... El pliego está votado. Entonces, ¿en qué momento corre el tiempo hasta la adjudicación? Hay tiempo. Vuelvo a repetirte igual lo que dije anteriormente. Vamos a suponer que no esté redactado así, que haya que dar una nueva prórroga. ¿Sí? ¿A quién le vamos a dar la prórroga? A la perlita. Y la única empresa que puede prestar el servicio en este momento. Se está prestar el servicio hoy, claro. No hay otra alternativa. Por eso era la discusión. Cuando nosotros nos decían que había que ponerle tiempo, ¿para qué ponerle tiempo? Si la realidad es que va a haber que discutirla en seis meses, y si no había un nuevo pliego, que alguien se presente, iba a haber que dárselo ahí. Hay que ser coherente con lo que uno dice. Y no es defender una empresa. Es defender un elemento formal y que es la única manera que se puede prestar un servicio. Estoy totalmente de acuerdo que la empresa tenga que pagar porque usa el piso o el suelo. Estoy totalmente de acuerdo. Ya paga una tasa. Lo que me parece es que sí hay una tasa que paga. Ya paga una tasa. Sí, poco para lo que es la explotación que realiza la perlita. Se discute todos los años con la mayor contribuyente. El punto, ¿sabe cuál es el concejal? Que no tiene autoridad moral el gobierno para avanzar contra la empresa. Ese es el punto. Porque acá no solamente estamos hablando de cuestiones de servicio, estamos hablando de cuestiones políticas y empresariales. Y como no aparece con claridad el elemento, por eso digo que el relato puede darle a WES la posibilidad de decir confronto con la perlita, voy por la estatización. Que no lo va a lograr nunca. Confrontan con su mismo Estado Nacional. Pero por supuesto. A ver, una cosa son los títulos. Yo siempre digo, este gobierno vive de título. Y el gobierno nacional también vive de título. La realidad es que decirle a las empresas, a las concesionarias, a cualquiera de los que presten servicio que te va a pelear, es pelearte con el Ministerio de Transporte también. Porque el Ministerio de Transporte es socio de las empresas que prestan servicio. No hay duda que es socio. Si no hay una decisión nacional... Si el gobierno va a ser socio también, aclaro. Porque si no, acá la cuestión de sistema es profunda. El sistema, cuando vos tenés un sistema de subsidio tan fuerte, terminás siendo socio. No hay otra manera. Después si no, cambiemos el elemento del subsidio. Sí, sí, claro. Claro, el elemento del subsidio no se subsidia tanto, tienen que levantar las tarifas. O subsidiemos de otra manera. O se subsidia también. No a través de la empresa. Subsidiemos a través de la persona que utiliza. Digo, hay sistemas, ¿eh? Yo creo que lo conté en algún momento a mí, me comentan que Mesa en su momento dijo, este esquema a nosotros no nos gusta. Porque estamos dependiendo del dinero del Estado. Sí. ¿No? Y yo creo que la vuelta siempre tiende a ver cómo subsidiamos y después el subsidio se descomprime y vuelve a la lógica que es de sistema. Es decir, sistema capitalista. ¿No? Para que quede claro. Bueno, la última pregunta para Coppola es electoral, de campaña, y es muy simple. Usted se ve en las primarias compitiendo con Ferraro y, ¿cómo es? Morado, ¿no? Jaime Morado, ¿no? A ver, yo me... Que tiene un partido. Partido... El PDP. Ya lo voy a invitar a Morado, porque no lo conozco personalmente, pero lo voy a invitar a este programa para que pueda expresar su plataforma política. Pero estaría compitiendo con usted Ferraro, Morado y son muchos ya. Muchos más, si quieren. Sí. A ver, yo estoy en el proyecto Mauricio Macri hace muchísimo tiempo. Sí. Estoy convencido con ese proyecto. Hace el 2004 que estoy en el mismo lugar y voy a seguir este proyecto. Si hay que discutir las PASOS, yo soy candidato a intendente. Yo no tengo problema en competir con los espacios que sean necesarios y que apoyen el proyecto de Mauricio Macri. Si no hay PASO, también es candidato a intendente. Y si no hay PASO, también soy candidato a intendente. Bueno, este es un cambio. Yo soy el candidato a intendente del espacio. La Coppola antes, este es el primer cambio que está diciendo que va a ser candidato a intendente. Yo soy candidato a intendente de este espacio. Con todos aquellos partidos que quieren acompañar el proyecto de Mauricio Macri, yo me vengo sentando, charlando, discutiendo y viendo cómo podemos generar una composición real para ganar el distrito de Moreno. Con aquellos que me puedo poner de acuerdo, me voy a poner totalmente de acuerdo. Y si hay un candidato mejor a intendente, voy a ser el primero que digo, renuncio a mi candidatura para que venga ese candidato mejor. Hoy soy candidato a intendente. Y con aquellos que no me puedo poner de acuerdo, están las PASO. ¿Ferraro es un candidato mejor? No, para mí no. Bien. Para mí no, yo con Fabián Ferraro voy a las PASO. Con Morado igual. Igual. Sí, claro. ¿Acef es un candidato mejor? Está en el Frente Renovador. Mire que esto, de acá a junio puede pasar cualquier cosa, porque yo decía en el comienzo que hay dos fechas, el 15 de mayo y el 15 de junio. El 15 de mayo por el tema de Perlita. Y el 15 de junio es donde se va a definir cómo es esta historia que va a enloquecer a todos. Yo soy candidato a intendente de Mauricio Macri y del PRO. La cultura del pragmatismo llegó para quedarse. Llegó para quedarse a la cultura del PRO. Soy candidato a intendente del espacio que vengo militando hace más de 10 años. No soy candidato a intendente de otro espacio, por más que me lo ofrezcan. Y acá, todos los que sí quieran sumar a este proyecto son bienvenidos. Yo quiero que Mauricio Macri sea presidente de la Nación, que María Eugenia Vidal sea gobernadora y que Moreno del PRO pueda gobernar este distrito. Todo lo que ayude a eso yo lo voy a aceptar. Lo que no, porque uno crea que no es mejor, lo definirán los vecinos. La PASO es lo mejor. Y los vecinos saben quién es cada uno. Y en ese momento, lo único que voy a pedir, si hay paso, es que seamos coherentes con este proyecto de Mauricio Macri y el que gana conduce y el que pierda acompaña. Es bien peronista eso. No hay otra manera. Es bien peronista. ¿Por qué? Porque el que no puede acordar en este proyecto, y yo soy un tipo muy amplio y que diagogo con todo, es porque solo viene a pensar en un lugarcito en la lista. Y la realidad es que yo lo que no voy a discutir son lugarcitos de lista. Yo voy a discutir proyectos políticos. Gracias por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, le saqué una definición a Cópola por primera vez. ¿Qué día es hoy? Ah, 2 de abril. 2 de abril, la primera vez que Cópola dice yo soy candidato a intendente. Que es una definición de tiempo y de fortalecimiento de su figura. No toquen el micrófono porque se escucha todo. Y lo segundo es que hay que tener en cuenta algo. Los oficialismos tienen una ventaja, que es la estructura de poder. Y un oficialismo gana no solamente por la construcción monolítica de su espacio, sino por la división del resto. Esto lo sabe perfectamente Cristina Fernández de Kirchner, ni les cuento Mariano Hues. Cuanto más se dividan todos, gana el que reina. El punto es si de arriba, de arriba, deciden si hay paso en el frente para la victoria, entonces ahí el dilema será para Hues. Si va con la expresión más pura del kirchnerismo, o va con Scioli. Y eso puede definir mucho, no solamente por el oficialismo, sino por el PRO. Que tiene como... ...a sentarse en sillón de Asconape. Rápido a la tanda y venimos. Rápido a la tanda y venimos. Rápido a la tanda y venimos. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 14.449 de Acceso Justo al Habitat. Una ley que aporta soluciones habitacionales concretas para transformar la calidad de vida del pueblo. Con mayor inclusión, justicia social y soberanía política. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Y me parece que en forma cabada y contundente dejará a ustedes la impresión de lo que por ahí se llama despectivamente, o sin mayor conocimiento ni búsqueda de elementos, lo que se llama conurbanización. Comprendo que las estructuras del poder deberían funcionar como en teoría o en el ideal se sigue enseñando como práctica educativa de las ciencias sociales y de los aspectos cívicos. Ahora, Teresa que está aquí, fue a la comisaría cuando descubrió algo que es deleznable, el intento de abuso de su niña de 6 años por parte de un hombre de 25. Y fue a la comisaría de Álvarez. Y lo que ustedes van a escuchar ahora como testimonio de la mamá de esta niña es que expulsivo se vuelve el sistema. Expulsivo en la comisaría, expulsivo en la fiscalía, pero hay algo que debo destacar. El barrio no se volvió expulsivo, sino receptivo. Y atendió algo que no afecta únicamente a esta familia o a esta niña, sino que es una amenaza para todos los que están allí en Reja Grande. Bueno, no estás tranquila ni vas a estar tranquila hasta tanto no se siga trabajando. El barrio primero, que es la primera estructura comunitaria que te acompaña. Y bueno, de la policía poco y del fiscal Lorenzo nada. ¿Verdad? Mira, a medida que fueron pasando los hechos, así como vos dijiste, que fui y hice la denuncia, pensé que todo iba a ser normal. Que este hombre, una vez declarado entonces culpable, por lo menos iba a estar, aunque sea un tiempo, digamos, encerrado. Este hombre, después que se hizo la denuncia, yo no sabía, fue liberado a las dos horas. Porque, según el fiscal Lorenzo, después con el tiempo, no tiene pruebas. Tampoco las quiso tener a las pruebas. ¿Verdad? Esta manifestación que el viernes los vecinos hicieron, fue contra esto hasta el repudio. Porque sabiendo que el hombre se declara culpable, es arrestado. Y el fiscal Lorenzo se avala con que no tiene pruebas suficientes. Este hombre de 25 años es conocido en la familia. Hace 21 años que lo conocemos. Lo conocen ustedes desde que tenía 4 años. Sí. ¿Y él acepta la culpabilidad ante quién? Cuando mi nena me cuenta lo que sucedió, él estaba en mi casa. Entonces, como estaba mi hija, yo y mi hija de 22 años, las tres nenas, porque estaban mis dos nietas y mi nena, que pobrecita, bueno, lo que tuvo que pasar. Voy y lo enfrento. Y él no niega nada. Él dice, le digo, ¿le hiciste eso a la nena? Sí. ¿Por qué lo hiciste? No sé. Porque no me podía detener. ¿Cuántas veces lo hiciste? No me acuerdo. ¿Entendés? Y al momento de arribar la policía. Lo esperó, él lo esperó como tranquilo, como si no hubiera hecho nada. Y cuando vino la policía, lo arrestó la policía. Le dijo, ¿qué hiciste con la nena? Y él le dijo, ¿estoy todo bien? Le dijo, ¿le hiciste eso a la nena? Sí. ¿Te gustó hacer la nena? Sí. ¿Entendés? Ella ya desde el principio se declaró culpable este hombre. Y lo llevan a la comisaría, las dos horas lo liberan. Sí. Acá hay algo que no solamente le pasa a esta familia, sino que es muy común y habitual. Las familias creen que hacen una denuncia, pero en la comisaría, y esto ya es metodológico, no hay tal denuncia. Hay un bosquejo de denuncia, hay un certificado de denuncia, y ellas, las familias se van creyendo que recibieron una buena atención y que se inicia una causa. Sorpresa y además vulneración de todos los derechos cuando se enteran de que la causa ni siquiera llegó a Fiscalía. Entonces, esta mujer que está aquí en el programa tuvo que ir en varias oportunidades a hablar con el Fiscal Lorenzo o la Secretaria del Fiscal Lorenzo, y solo después de una marcha de repudio y escrache al abusador que tiene 25 años, la policía reacciona. Y el fiscal también. Entonces, ¿qué hace el fiscal? Porque esto ocurre, la reunión que vos tenés con tu marido y el fiscal Lorenzo es después de la marcha, es el lunes, la marcha se hace el sábado. Mirá, la marcha se hace el viernes. Ah, el viernes. Cuando se sale todo a los medios que lo entrevistaron a mi marido, bueno, es como que se hace de público conocimiento, el viernes, bueno, bajo presión el fiscal no accede a vernos a nosotros sobre la marcha. O sea, el viernes, a última hora ya, cuando se veía que la cosa no había, o sea, una solución. Y que ellos mismos sacaron a... La policía lo sacó a este individuo que estaba refugiado en su casa. Lo saca por atrás. Lo saca por la parte de atrás. Entonces, cuando lo saca, acceden ellos a que mi marido y yo vayamos adentro a verificar si no estaba él. Claro, una vez que lo sacaron podía entrar todo el pueblo, nadie lo iba a encontrar. Pero sacado por la policía. Entonces, en un momento dado, cuando la presión es demasiado, el fiscal Lorenzo accede por teléfono, que habló con esta persona llamada Quintana, dice que nos va a recibir el lunes. Bueno, esto sucede. Pero, o sea, sí sucede. Le digo la verdad con la mano en el corazón. A través de la marcha y a través de los medios, ¿no? Sí. El fiscal Lorenzo sintió una presión. Pero, ¿qué hizo? O sea, yo te doy lo que vos querés. Toma la copia para poder hacer la perimetral. Después, el resto, no me pudo encargar de nada. Ayer me entero que se declaró incompetente para poder acusarlo a este... ¿Por qué? Porque dice que él no tiene pruebas suficientes. Pero eso no tiene que ver con la incompetencia. Puede decir, yo no puedo imputar porque no tengo elementos. Para eso tiene que trabajar Lorenzo y conseguir los elementos. No quiso, porque cuando yo le pido, le exijo que algún profesional vea a mi hija. Sí, claro. Porque es como lógico. Yo, la verdad, que no quisiera estar de vuelta pasando este momento. Ni que no quiero que nadie más lo pase. Pero nadie tiene los conocimientos suficientes como para saber cómo actuar. Lo único que hizo fue enroscarme, enroscarme, enroscarme para que esto no se sepa. Entonces, por lo tanto, mi nena no recibe una ayuda psicológica como para decir, bueno, mi hija está apta para declarar. Porque ellos siguen diciendo que es una menor de edad de seis años. Bueno, con esta presión, logramos que se la vea la psicóloga. La psicóloga me entrevista a mí, la entrevista a mi hija, la entrevista a mi marido por parte separada. Cuando termina toda la sesión, dice que mi hija está apta para la cámara GESEL. Ahora, mi pregunta es, si así como me tiró el papel, que tanta copia que es lo que yo le exigía por hacer la denuncia, ¿será cierto que las pruebas que tiene que llevar a cabo la doctora, la psicóloga, las mandará? Esa es mi gran pregunta. Porque yo me fui ayer a hacer la perimetral. En ningún momento nadie está enterado de la denuncia que yo realicé el día 21. No, porque acá, la dimensión de esto, por eso yo hablo de la conurbanización, que es la ley del más fuerte. Entonces, ya no hay orden ni principios. En la práctica, el resultado es que el abusador está suelto, viviendo a cinco cuadras de la casa de la niña. Eso es moreno hoy. Y es así porque el fiscal Lorenzo, a partir de lo que está relatando Teresa, no sé por qué se declara incompetente. Que creo que es un incompetente. Ahora que se declare él, hasta se puede iniciar un jury, porque él lo que tiene que hacer como fiscal desde el Ministerio Público es investigar. Es investigar. Se puede descartar a prima facie que no hay elementos. Eso no significa que el imputado sea inocente. Tiene que trabajar Lorenzo, con su secretaria y demás. Ahora, una psicóloga, por asistencia que recibe la niña, da cuenta que se tiene que hacer algo que es muy común en casos complejos, que es la Cámara GESEL. Pero si hay un fiscal que se declara incompetente, ¿quién va a asumir la competencia? Primera cuestión. Segunda, la perimetral no la dispone Lorenzo porque entiende que no hay elementos. Entonces tiene que ir la familia al juzgado de familia y erradicar una denuncia explicando una vez más que es la revictimización. Por eso la conorganización tiene muchísimos elementos, pero la familia una vez tiene que relatar el horror para ver si el juzgado de familia dispone una perimetral. ¿Y quién garantiza que el abusador o supuesto abusador vaya hacia el lugar? ¿Quién lo controla? Hasta acá la policía lo cuidó luego de la marcha. Sí. Luego de la marcha lo cuida. Bueno, esto es en la reja grande. Si no pasa en Rosario ni en Matanza, pasa acá. ¿Y cómo seguir? ¿La asistencia psicológica continúa para tu niña? No. Esto es como para decir, bueno, es esto. ¿Entendés? Sabiendo ellos, sabiendo ellos, que no fue la primera vez. Mi nena ahora, gracias a Dios, por lo menos lo pudo declararme, lo declaró a mí que no era la primera vez, sabiendo ellos que no era la primera vez. Sabiendo de boca del acusado que no era la primera vez que hizo esto. ¿Entendés? O sea, mi pregunta es como vos decís, ahora, ¿quién se hace cargo? Si este hombre se declara incompetente, dice que no tiene prueba, bueno, buscá la prueba. Porque estamos hablando de una nena de seis años con un psicópata, que cuando la revisó la policía científica en la comisaría, me dijo, señora, tenga cuidado porque esta persona va a volver, va a volverla, va a lastimar a su hija, va a lastimar el que esté al lado, porque lo que él hizo está bien para él. Ahora, ¿quién? Yo me pregunto es, ¿quién es el que está más enfermo? ¿El que lo soltó o es la verdadera persona que atacó? O sea, hacemos un conjunto, los ponemos a los dos juntos, disculpame que te lo diga. No, está bien, vos decís lo que quieras decir. No, la verdad te digo, yo fui a la justicia pensando que había justicia. Lo que ahora encuentro es que, ahora es claro, no hay que atacar al acusado, hay que atacar a la víctima. Te hago la última pregunta, Teresa, y por supuesto vamos a seguir esto. El barrio, quienes se movilizaron, ¿tienen la información de esto que vos me estás contando? Mirá, alguna... Todavía no, hay una reunión, se va a hacer en la parroquia la reunión, porque entiendo que en la parroquia hubo una reunión, y están muy, por supuesto, preocupados y alarmados por esta situación. Mirá, en la parroquia, no saben todavía porque yo no les dije, ¿entendés? Pero, o sea, una reunión fue, ni siquiera el comisario se presentó. No, es que no se tiene que presentar el comisario. Esas reuniones son para la comunidad. Así como la comunidad, vos me contás y me contás tu marido, Héctor, que reaccionó, hicieron una forma pacífica. No, a casa, a casa. No, parroquia no. En la casa. Hay gente que no sabe todavía, porque la verdad que te digo, yo ya vine destrozada después de caminar. Juzgado, no, juzgado de familia número uno, la número dos. Poder judicial, llegué tarde porque tanto tiempo de hacer trámites, ya se había cerrado la casa de justicia. El poder judicial de la calle Merlo me manda a la casa de justicia. Claro, claro. O sea, es un desgaste. Un desgaste que por más que me vengan y me pongan palo, voy a seguir, aunque se me pague. ¿En el juzgado de familia no te tomaron la denuncia? No, 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 no hay nada, porque dice que no están avisados de nada. Bueno, cuídate y estamos hablándonos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo dijo con tanta claridad, Teresa, que ahora lo que hace la justicia es investigar a las víctimas. O lo peor, es no hacer nada por las víctimas, que es dejar libre a que esto se resuelva en un terreno que es el barrial. Después se computan las tragedias. Y después se sonrojan y se preocupan y se alarman aquellos que debieron trabajar y no hacen honor ni cerca a la profesión que eligieron. Ni cerca. Y nosotros vamos a seguir porque... vamos a seguir detrás de Lorenzo. Los fiscales de Moreno no hablan con la prensa. No es un poder en sí mismo. Pero le quiero decir a todo aquel que está midiendo el programa que tenga cuidado si, por alguna razón, cae la causa en la fiscalía de Lorenzo. Que tenga cuidado. Porque lo que hace el fiscal es no investigar. Y ahora vamos a comprobar y vamos a trabajar para saber si se declaró incompetente, con qué fundamento se declaró incompetente. Porque mientras él da ese paso, que es sacarse el problema de encima, que es ni más ni menos la situación que está atravesando una niña de seis años y su familia, el supuesto abusador está libre. Ya la has hecho. Pausa, ya venimos. Pausa, ya venimos. Pausa, ya venimos. Pausa, ya venimos. ¡Gracias! La reja grande, ahora vamos a La Perla. No es un viaje muy largo. Los caminos, en este caso, no se bifurcan, se complementan. Así como me estremeció conocer este relato que hacía recién Terese, también Hugo, que es su compañero, que tiene que ver con lo intrafamiliar. Por eso lo complejo y por eso lo escabroso y lo de difícil resolución, que impone, claro está, un profesionalismo y un respeto y una humanidad que los fiscales no tienen, porque resuelven desde la estadística y el número. Bueno, aquí está el papá de una niña y cuya familia está bajo amenaza. El señor Olmedo va a contar a ustedes un desarrollo que no tiene final y tiene un principio. Y ese principio involucra, lamentablemente, a su niña, que tiene hoy ¿cuánto? ¿13 años? 13 años. 13 años tiene tu hija. Y un joven de 16, estoy ahí, ¿no? Bueno, a donde me diga, acá. Y un joven de 16, tu hija estuvo embarazada, teniendo 12 años y él teniendo 15, ¿no? La relación de estos niños para mí, ¿era violenta? Es decir, ¿él ejercía violencia hacia tu niña? Un año y medio le estuvo pegando a ella. Un año y medio pegándole. Un año y medio pegándole. Entonces decidió dejarlo por miedo. Y bueno, él decidió amenazarla de muerte. Bueno, se agarra conmigo también. Con mi señor también. Bueno, toda mi familia amenazada por él. En un año y medio, que sé que es durísimo para vos estar aquí y hablar de esto. Y si está aquí el señor Almedo, como estaba recién, Teresa, es porque no saben más qué hacer. No es el primer lugar al que vienen. Han hecho lo que tenían que hacer. Pero las estructuras no responden. Entonces vienen a un medio de comunicación. Que lo que hace es dar cuenta de esta situación. Esto es lo que estamos haciendo en este momento. Durante un año y medio, ¿no pudieron hacer nada para frenar a este chico? No, yo hice seis denuncias en Moreno. ¿Seis denuncias? Seis denuncias en Moreno. Y el viernes fui de vuelta. El lunes fui de vuelta. Y ayer, antes de ayer, fui de vuelta. Y me tienen que ir a hablar con el fiscal. La orden del ayuntamiento. ¿Quién es el fiscal? El fiscal en Fiofio, Fiscalía Moreno. Sí. Y no me dejaron hablar con el fiscal. Pero no sabés el nombre del fiscal. No sé el nombre del fiscal. ¿Y con quién hablas cuando vas a la fiscalía? ¿Con quién hablan ustedes? Una chica que no... Está siempre en la... En la puerta. En la puerta. O sea, ustedes, hace un año y medio que le golpeaban a tu niña, un joven. Sí. Hiciste todas las denuncias. Esas denuncias tienen que constituir una causa, porque estamos hablando del mismo sujeto que amenaza a tu hija y amenaza a la familia, y vos no sabés quién es el fiscal. No soy quien es el fiscal. Tampoco me dijeron así. Tampoco me dejaron hablar con él. Porque me ayuda, por lo menos. Y esto se acentúa, la violencia y la amenaza, se acentúa desde que tu niña deja de ser la novia de este chico. Lo deja, sí. Decidió dejarlo al chico y ahí fue la amenaza. ¿Y cómo la amenaza? Y de muerte, que la vea violar, que no haya colegio porque la va a matar, donde la vea la mata. Todas esas amenazas. ¿Es en forma verbal, cara a cara o utiliza? No, todo por mensaje. Todo por mensaje. ¿Y a qué distancia vive este chico de ustedes? A dos cuadras. ¿Y vive con alguien? Vive con unos amigos. En un juntadero de una casa que ahí viven todos los malandras. Le roban todos los días la gente que va a trabajar. Él se junta con ellos. ¿Te imaginas defendiendo a tu familia cómo? Si la justicia no te responde, la policía, que es auxiliar a la justicia, tampoco hace nada. ¿Te imaginas defendiendo a tu familia de alguna forma? Sí. Sí. Si mi hijo tiene, se lo hago yo. ¿Tenés miedo de vivir así? Sí. Más poco con mi familia. Ahora es un niño. Y ejerce un poder en territorio que es realmente sorprendente. ¿Vos cuando salís a laburar, tomás algún recaudo? Ninguno. Ninguno. Y si sale tu esposa y tus hijas, sí tienen que tomar recaudos cuando vos te vas a trabajar. Sí. ¿Es vivir como en una prisión? Está preso. No se puede ser en ningún lado, pasear el domingo, no podíamos. Siempre los abuelos y domingos no podíamos pasear. Ahora con esto no se puede. Tu hija no tuvo el bebé. Lo perdió. Lo perdió a causa de los golpes de él. Lo perdió a causa de los golpes. ¿De qué manera se puede vivir así? En La Perla, que estamos hablando del Plan Federal de Vivienda, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿De qué forma es vivir así? Se lo preguntaba a tu señora, ¿no? El barrio, el resto, ¿hace algo? Todos viven sumergidos en ese miedo, en ese pánico. Sí, ahí es tierra de nadie, ese barrio. Tierra de nadie. Vos sos custodio, ¿verdad? Sí. Custodio privado. ¿Ahí en el barrio? Sí. Y es tierra de nadie, ¿por qué? Y no hay móvil, como tiene que ver. Se llama el móvil que venga, no viene. Se llama la moraza, tampoco viene. Y estamos como... Abandonados, estamos todos. Y este joven de 16 años, ¿tiene algún tipo de vínculo con su familia? No tiene familia, no vive con su familia. Vivía con la madre, pero la madre lo echó de la casa. Pues la caga, se mandaba al pendejo. Claro. ¿Y esas amenazas salen de su propio Facebook hacia el de tu hija? Sí. Es decir, lo hace sin tener ningún reparo, eso te estoy preguntando. Todo por WhatsApp le mandó un mensaje. ¿No ha llegado a la puerta de tu casa con algún arma a amenazarlos? Sí, el viernes pasado. Ah, el viernes pasado. El viernes pasado a las 2 de la mañana. ¿Qué sucedió? Estaba con el arma la mando y llamando. O a veces tira piedra a la madrugada. Ayer también tiró piedra a mi casa. Se junta el esquina de mi casa en una bolera grande, en una bolera grande, en un campo. Se esconde ahí, que todo es oscuro. Se esconde ahí, tira piedra. Yo voy a partir a las 8 o 9 de la noche y yo tengo que tener mi niña adentro porque es un peligro. Ese pibe en cualquier momento anda por ahí, tira piedra. Tira, tira a la puerta de mi casa. ¿Tu hija puede ir a la escuela? No puede ir al colegio. ¿Ella no está yendo a la escuela? Porque está amenazada también. Y llega a ir al colegio y la mataba. ¿Y las autoridades educativas están al tanto de esta situación? Sí, mi señora fue a hablar ayer. ¿Fue a hablar ayer? Sí, y digo que no... que no entendían. ¿Se está perdiendo la escolaridad tu hija? Sí. ¿A quién amenazó tu hija? ¿A vos también te amenazó? A mí, a mi señora también por mensaje, a mis dos nenas. Bueno, la que yo estoy hablando ahora y la otra más grande que tiene 15 años. Que también está amenazada. Vamos a todos amenazados. Y en esas denuncias que han formulado ustedes está claramente establecido quién es este chico. Exactamente. Es decir, la policía conoce quién es este chico y la justicia debe saber que existe un chico en la perla que ejerce todo tipo de violencia. Sí. Que le pegó durante un año y medio a una niña, que esa niña perdió un embarazo y que hoy ese mismo chico está amenazando de muerte a todos ustedes. Sí. ¿Esto lo saben? Sí. ¿Eso está hecha la denuncia, sí? Está hecha la denuncia, sí. ¿Han pensado en irse del barrio? Mi señora sí, si quiere ir del barrio. ¿Vos no? Yo también. A mí me da miedo para ello. Es como la salida, ¿no? Irse. Irse. La única salida es irse. ¿Y cuánto tiempo esperaban para tener esa casa? Mi señora estuvo esperando 10 años. 10 años para ser adjudicatario de una vivienda. Y ahora esa persona dice, me quiero ir. ¿Te causa impotencia o rabia? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Porque no tenés vida en ese barrio. ¿Reciben ayuda de alguien? Digo, para poder charlar esto. Ninguna. Ninguna. Ninguna ayuda de nadie. ¿La necesitarían? Sí. ¿Crees que les haría bien a ustedes? Sí. ¿Tienen algún tipo de asistencia psicológica del propio gobierno? Sí. Aquí es muy fuerte lo que cuenta el papá de esta niña, porque es una niña, tiene 13 años. No puede ir a la escuela porque un joven de 16 le dice que si va a la escuela la mata. No sé si llegan a comprender la dimensión de esto, como la situación anterior, la historia anterior. ¿Ustedes deciden hacer público esto que es tan doloroso, que es tan preocupante, que alarma a todos, como último camino, que si se conoce, crees vos, que él va a reducir el nivel de amenazas o crees que puede potenciarse el nivel de amenazas? A mí que va a ser potenciar la amenaza. ¿Sí? Sí. Pero si no, ¿quién lo para? ¿No? Y es un niño también, de 16 años. ¿Alguna vez pudiste hablar con él? Yo hablaba con él bien. Yo hablaba bien con él todo, pero poco a poco lo iba conociendo y... ¿Pero le pudiste decir por qué le pegaste a mi hija? ¿Alguna vez, en alguna oportunidad tuviste esa opción? No, no pude hablar con él. Porque cada vez que yo venía, él nunca estaba. ¿Y él vive armado? Él vive armado, todos los días armado. ¿Sí? ¿Todos los días vive armado? Todos los días armado. ¿En qué manzana del barrio La Perla está este conflicto? Manzana 2. Está el muchacho este. Manzana 2. ¿Y vos vivís? Manzana 7. Manzana 7. ¿Te vas a laburar a qué hora? A las 7 de la mañana. ¿Y volvés? A las 7 de la tarde. ¿Y en ese lapso, cuántas veces mirás el celular? Estás atento al celular. Todo el día. Todo el día. Todo el día pendiente de celular. O llamo cada rato, cada dos minutos, media hora, estoy llamando a mi casa. Bueno, gracias por estar aquí. Saludos a la familia. Gracias. Y espero que esto sirva en el único sentido. Que los que están mirando el programa entiendan que ellos hicieron todos los pasos que tenían que hacer. Hicieron la denuncia. Fueron a la fiscalía. Voy al frente. Han reclamado asistencia. Asistencia en un aspecto represivo y preventivo. Represivo que lo detengan. Es como detener a un menor de 16 años. Ahí debe intervenir la justicia que le compete al Fuerro de Responsabilidad Penal Juvenil. Esa estructura que tiene como jueza garantías a la señora Guarino. Pero además tiene que haber una asistencia del servicio local de niñez para esta niña de 13 años y su hermana que tiene 15. Y tampoco está eso. Y tampoco la policía y tampoco nada. Nada ni nadie. Y es un hombre... ¿Qué edad tenés? 33. 33 años. Y un hombre de 33 años, un laburante, le tiene miedo a un niño de 16. Y cómo no tener miedo si este niño o joven de 16 años está todo el día armado y con intenciones de matar. Ya golpeó a su novia que tenía 12. Y con 13 años podía ser mamá. Bueno, de esto se trata la conurbanización. Que sirva, insisto, las dos historias que pusimos hoy al aire para que los que tengan que hacer reaccionar a la justicia lo hagan. Que dejen de lado las declamaciones y las simplificaciones y hagan algo. Porque estoy seguro que los que están en función de poder tienen muchos más recursos que lo que puede hacer un programa de televisión y lo que puede hacer esta familia, que está bajo amenaza y en riesgo constante y permanente. Hasta la próxima semana. Gracias por estar ahí. Chao. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!